El Congreso conmemoró este sábado el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y aprobó un documento que reconoce la labor de los tribunales que demostraron su compromiso indeclinable con la investigación, el juzgamiento y la sanción a las violaciones de los derechos humanos. En una sesión especial conjunta de ambas cámaras, presidida por el vicepresidente Amado Boudou, junto al titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, los legisladores aprobaron una declaración en la que se elogió además la importancia fundamental y la valentía de los testimonios de las víctimas y sus familiares. Se informa a los señores legisladores presentes que pueden hacer las inserciones que consideren necesarias. En consideración la declaración propuesta, si no se hace uso de la palabra, corresponde proceder a su votación. Resulta aprobado. Resulta aprobado por unanimidad. En este marco fueron reconocidos por su labor, entre otros, los ex jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Valerga Araos, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio, ya fallecido, y al fiscal de aquellos juicios, Julio César Estrasera. Todos ex integrantes de la Cámara Federal que llevó adelante el histórico juicio a los ex comandantes que integraron las tres primeras juntas militares de la última dictadura cívico-militar. Al concluir la asamblea, los ex magistrados y el ex fiscal se mostraron honrados por las distinciones recibidas y destacaron el alto valor histórico de aquella gesta. Es un reconocimiento institucional. Es decir, el Congreso hace este tipo de reconocimiento. Orgulloso que la máxima institución legislativa nos haya reconocido y se haya acordado de nosotros. ¿Un golpe? Terrible, terrible. Y eso que no sabíamos el día del 24 de marzo, no sabíamos lo que se iba a venir. Después cuando nos fuimos averiguando. Tremendo. Estamos muy orgullosos, por supuesto. Tiene un valor institucional enorme. Además expresa que aquí hay una política de Estado en materia de derechos humanos y de revisión de ese pasado minoso que se inició allí con el juicio de las juntas militares pero que después renovó su impulso con el gobierno de Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner que han renovado, insisto, su política y su esfuerzo por esclarecer y por lograr una terminación de este proceso. Lo valioso del acto de hoy justamente es que expresa, creo yo, este sentido de unidad y esta política de Estado. Me parece que esto consolida definitivamente que todas las fuerzas políticas del país tienen un punto que las integra en materia de violaciones masivas a los derechos humanos la política le ha dicho no a la impunidad la política le ha dicho sí a la memoria sí a la verdad, sí a la justicia y esto me parece que en un país en el cual es difícil encontrar puntos de coincidencia que se lo haya logrado en un punto tan esencial tan importante es para festejar. Lo tomo como un reconocimiento notable y un honor importantísimo que nos hacen los representantes del pueblo y los representantes de la nación al decir nos hacen estoy refiriendo a la justicia en general la de 1984 que integramos nosotros que fue de alguna manera la que abrió el camino para romper esa distancia que había en que acá no había pasado nada y a partir de la actividad que se hizo allí se descubrió, se puso en evidencia todo lo que había ocurrido y después la justicia actual que está haciendo una tarea importantísima de verdadera individualización de los responsables que siguieron a los comandantes y de su juzgamiento.